Mi nombre es Ana Blas, soy inspectora jefa, jefa de la sección UFAM de la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Dentro de la actuación policial en materia de violencia de género, voy a hablar del manual de procedimiento y cómo se aplica el estatuto de la víctima y sirve para configurar el estatuto o el manual de procedimiento que es de nuestra aplicación. En primer lugar decir que el manual de procedimiento es una guía procedimental que adecua la actividad policial a los recientes compromisos que se han adquirido por parte de Policía Nacional en el cumplimiento de la normativa tanto nacional como internacional. Es un manual donde se establecen los criterios de actuación dentro de nuestra especialidad que es la UFAM. Así se fijan la unidad de acción, la separación de funciones y la continuidad de las actuaciones de protección a la víctima desde que se tiene conocimiento de que ha sido víctima de un hecho delictivo de estas características hasta incluso después de la fase posjudicial. Bien, en el manual de procedimiento se hace una regulación de las diferentes estrategias operativas en diferentes vertientes, desde la prevención, investigación, protección, atención a la víctima y derivación de la misma a otros operadores sociales. En cuanto a la atención y a la asistencia de la víctima, la transposición del estatuto de la víctima al manual de procedimiento se observa en diferentes momentos dentro de nuestro manual de procedimiento. Así, en él se habla del respeto a la privacidad de la víctima y se evitará que comparta espacio físico con el presunto agresor y en la medida de lo posible con otros comparecientes. Además, se evitará la divulgación de datos personales e imágenes de la misma. Se habla del tratamiento preferente a las víctimas de este tipo de hechos delictivos de tal manera que se van a evitar cualquier tipo de demora o de espera innecesaria teniendo precisamente presente las características y las circunstancias personales de la gravedad de los hechos ocurridos. En caso de que así lo requiera, va a ser atendida por personal, por policías del mismo sexo y la víctima además puede estar acompañada, además del abogado de violencia de género, del abogado especializado en la materia, de una persona que ella libremente haya elegido para que esté presente en la práctica de todas las diligencias que se tengan que realizar, incluida la denuncia o la toma de declaración de la víctima. Esto se expresará en el propio atestado al comienzo del mismo. Se efectuará de forma clara la información a la víctima de los derechos que le asisten e incluso antes de la presentación de la denuncia. En relación con los menores y extranjeros se van a garantizar los acompañamientos a los mismos así como la intervención de un intérprete dentro del derecho que tiene de asistencia a lingüística gratuita y en el caso de las personas con discapacidad intelectual pues se hará uso de los documentos de fácil lectura para que sean fácilmente comprendidos por los mismos. En cuanto a la victimización secundaria hay que decir que provoca un obstáculo en la recuperación real y efectiva de las víctimas y esta victimización secundaria puede tener lugar y por tanto hay que evitarla cuando por ejemplo se tenga una falta de sensibilización o de conocimiento de tal manera que no se identifique a las víctimas como tales por tanto no se les va a atender de una manera específica y quedarán por tanto sin respuesta las necesidades que estas víctimas plantean. También puede ocurrir en el caso en el que prime el interés por la persecución de los autores el esclarecimiento del delito y los derechos e intereses de las víctimas dejan de ocupar un lugar central y preponderante para pasar a un segundo plano y por último cuando por temor a que se produzca un uso fraudulento de los medios de protección se sospeche de manera sistemática y se cuestione la credibilidad y el testimonio de las víctimas. Hasta aquí la transposición del estatuto de la víctima a nuestro manual de procedimiento. Espero que os haya gustado, muchas gracias.